listo amigos arrancamos el viaje a las grutas de salai para ir tenemos que llegar a este puente que está aquí desde lajas vienes caminando o en moto y arrancamos y arrancamos con la aventura vamos llovió estamos aquí en una casita amigos miren a dónde tenemos que ir ahí es el destino un compañero se hizo un poco tarde y tiene que cruzar el río para avanzar si llueve aquí en esta casita se puede listo amigos ahí está el río vamos a subir ahí para arriba amigos aquí estamos ya en mitad del cerro nos queda para subir miren hasta arriba el problema es que no encontramos la huella del camino y está lloviendo les informo que no encontramos el camino y está lloviendo y es peligroso subir tenemos que subir cuando no hay lluvia y cuando tenemos un día no logramos ingresar por la lluvia a las grutas pero descubrimos otra vista espectacular en lajas no 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 Se cayó, se cayó, se cayó. ¡Ay, qué mal! Tenemos que avanzar porque ya se hace de noche y estamos lejos todavía. Bueno amigos, acabamos de terminar la aventura, nos salió una aventura inesperada. Si les gustó, ya saben, dejen su like, comenten, suscríbanse, compartan con todas las personas y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!